Hola Isabel. Hola Jimena, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo decir qué es ese alimento para mascotas? ¿Qué es ese emprendimiento tan provocativo? Bueno, los alimentos para mascotas se pueden hacer con alimentos de nuestra dieta, para ellos que pueden consumir sin ningún problema. Se hacen cupcakes también, se hacen tortas, galletas, de todo un poquito. ¿Cómo nació, cómo te inspiraste para sacar esto para mascotas? Por mi mascota. Sigue buscando opciones para darle alimento, entonces descubrí eso y seguí investigando y me pareció muy apasionante el tema. Bueno, ya saben, si ustedes le quieren comprar a su mascota una delicia de ponque de esos, pueden seguir a Isabel en su Instagram o escribirle al WhatsApp. Por favor, Isabel, antójanos, ¿por qué tenemos que comprar ese producto? Bueno, esos productos les recomiendo usar porque son naturales, no contienen preservativos, no contienen aditivos y son deliciosos para las mascotas. Gracias, Isabel. Perros o gatos, muchas gracias a ti. Gracias, chao. Estoy bien, chao.